claridad y unanimidad, las cualidades morales y las virtudes de Marita Colombo. Características que ha significado el reconocimiento a nivel nacional de su figura. El impacto se hizo sentir en todas las latitudes de la República Argentina. Pero quiero, voy a tratar de hablar, quiero significar en este momento a Marita como lo que ha representado como mujer, no la mujer de estos tiempos, sino una mujer que batalló desde hace 30 años y muchas de las reivindicaciones se han debido al trabajo mancomunado de muchas Maritas en esta República. Creo que Marita está a la altura de las mujeres más emblemáticas de nuestro partido. La pongo al lado de Elvira Rawson de Piane, quien junto con Alem fueron artífice de aquella revolución del parque en 1890. La pongo al lado de Rosa Sabatini, escritora y historiadora, quien fue un emblema de la Unión Cívica Radical y que le valió la cárcel y el exilio por trabajar en sus convicciones. La pongo al lado de Florentina Gómez Miranda, una legisladora histórica de la Unión Cívica Radical. Creo que Marita ha sido la mujer más importante que supo militar dentro de la Unión Cívica Radical de Catamarca. Sin embargo, no quiero dejar de resaltar, y esto sin querer echar culpas propias o ajenas, pero a diferencia de otros legisladores, nuestra colega de bancada no estaba vacunada contra el coronavirus que se la terminó llevando. Esa fue una decisión personal, como todas las decisiones que tomó en su vida, y con las inquebrantables posturas políticas que tenía Marita. Marita consideró que vacunarse, aunque le correspondía, la encumbraba como una privilegiada, algo que nunca quiso hacer ni en su vida pública ni en su vida privada. Marita no tenía doble varas. Lo que decía, lo hacía. Esto llevó a que su postura está a las últimas consecuencias. Porque mientras otros, abusando del poder, abusando de algunas posiciones que le daban facultades circunstanciales, ella entendía que esa vacuna le podía corresponder a alguien que lo necesitaba. Con esto quiero hacer una reflexión sobre las acciones de la corrupción y el abuso del poder, sobre personas transparentes y responsables que llevaron bien puestas las responsabilidades, en este caso de la Unión Cívica Radical y la representación que le dio la ciudadanía a lo largo de sus largas luchas y vida política. Sin lugar a dudas, Marita nos deja un ejemplo, no solo a los radicales, sino a la sociedad catamarqueña toda, un ejemplo a seguir. Institucionales, partidarios e incluso en su vida personal. Fue subsecretaria de salud en la provincia cuando gobernaba don Arnoldo Castillo, senadora, diput fundamental para nuestro partido y para la conformación del frente cívico y social. Fue guía y modelo de las generaciones que la siguieron sin mezquindades, formó con el ejemplo. Siempre dispuesta a incorporar nuevos conceptos técnicos y políticos, al igual que nuevos paradigmas que le permitirán ampliar su naturalmente vasta capacidad de pensamiento y acción. El 3 de mayo va a quedar marcado en la memoria de todos los radicales y catamarqueños que perdimos a una gran mujer que dio su vida por el partido y por la provincia. Fue un honor militar a la par de Marita. Nos deja un gran legado y es lo que hoy debemos honrar. Arduo y doloroso va a resultar continuar sin su presencia. La democracia de la provincia perdió a una excelente legisladora, brillante en cada debate, en cada intervención, en cada aporte y defensas que no dejaba resquicio para el respeto y la admiración por su persona. Con profundo dolor te despedimos. Esta Cámara te va a extrañar muchísimo y vivirás en cada enseñanza que nos dejaste. Hasta siempre, Marita, y gracias por tu entrega. Muchas gracias, señora Presidenta.